¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dá! Gracias, Kenji. Qué hábil eres. Tranquila. Voy por él. Espera, ¿qué estás haciendo? Yo puedo, niño. ¿Ves? ¡Está como nuevo! ¡Hurra! Entonces vuelve a subir y dámelo con mucho cuidado. Claro, claro. Después de que tomé una super dinofoto para tus seguidores. No tienes que darme las gracias. Oigan... ¿No es el corral de las compis? ¡Silencio, niño! ¡Los adultos estamos hablando! ¡Ay, a tus seguidores les va a fascinar! ¡Ven, compi, compi, compi! ¡No es el corral de las compis! Ay, ¿me traduces lo que dice el mocoso? ¡Oh, eso no es! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Sáquenme! ¡Rápido! ¡No te aprendes! ¡Pro! ¡Dime que tienes un plan! ¡Vámonos! ¡El vapor la va a entretener! ¡Ay, no! ¡Vámonos!